Cita con las celebridades Volviendo sobre nuestros pasos, desandemos el camino que nos conduzca al encuentro con las más destacadas personalidades de la historia y la cultura cubana. Cita con las celebridades Un programa de radio online con acento cubano para honrar a las grandes personalidades que con su legado nos hacen crecer en identidad como nación. Cita con las celebridades Honrar héroes los hace José Martí Con acento cubano Bienvenidos y saludos a todos los que tienen la amabilidad de escuchar este programa los miércoles y sábados cuando sale al aire para acompañarnos en este viaje por un pasado luminoso como expresara el escritor y director del programa Radiales Dominicano Pedro Julio Pérez Hoy tenemos cita con el pintor cubano Huifredo Lam considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX Lam nació en la provincia de Las Villas un 8 de diciembre de 1902 durante el advenimiento de la República y a los 19 años ingresó en la Academia San Alejandro de La Habana En 1923 participa en su primera exhibición colectiva exponiendo los sólidos retratos de artistas Telés Foro Ferrer Quinta de los Molinos Puente del Castillo del Príncipe La Habana desde la Universidad y Mediodía De inmediato captó el interés de los amantes de las artes plásticas por su personal manera de reflejar la realidad Viajó a España donde residió durante algunos años y en 1928 realiza su primera exposición personal en la Galería Vilches y en 1931 expone sus obras en Barcelona recibiendo elogios de los críticos de arte y de los marchands París le abrió sus puertas en 1936 y establece amistad con los pintores de la vanguardia Pablo Picasso al contemplar sus obras lo acoge en su estudio y pinta a su lado comienza para Adán la época fecunda de su obra en 1939 realiza su primera exposición personal en la Galería Pierre y en 1940 participa en una muestra colectiva donde se dieron cita estrellas del firmamento pictórico europeo tales como Laher Brake Klee Ernst y el propio Picasso durante la ocupación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial se traslada a Marsella y desde allí sale rumbo al Caribe y de paso por Haití Pinta la Jungla obra que adquirió el Museo de Arte Moderno de New York para su colección permanente después de una breve estancia en el Caribe regresa a La Habana donde residió hasta el año 1956 y posteriormente se radica definitivamente en Europa en la colección permanente del Consejo de Arte Moderno de New York se encuentra expuesta una de las obras más trascendentales del siglo XX nos referimos a La Jungla La Jungla de Wilfredo Lamb se encuentra en la sala permanente de la colección de New York City en sus cuadros se ponen de manifiesto las técnicas de la pintura de Occidente y del Oriente así como los aportes de la concepción estética y de las culturas africanas presentes en las Américas temas conceptos y estéticas de diferentes sitios que Lamb logra expresar de una manera armónica en sus cuadros nacido en una colonia española Cuba hijo de una afrocubana y de un chino Lamb acumuló un acervo multicultural desde la infancia pintaba incluso arrodillado y con el lienzo extendido en el suelo como los pintores chinos y japoneses de la antigüedad en toda su obra vamos a encontrar presentes símbolos de las religiones procedentes del continente africano los historiadores del arte con frecuencia lo consideran un pintor surrealista pero la fuerza telúrica el manejo del color y su lenguaje en mi opinión trascienden ese estilo Lamb se convirtió en una celebridad mundial y su obra fue expuesta en museos y galerías de más de 30 ciudades del mundo falleció en París el 11 de septiembre del año 1982 rendimos hoy tributo y homenaje al pintor cubano Huifredo Lam muchas gracias por la atención prestada y les esperamos en otra cita con las celebridades les habló desde California su amigo y servidor Reinaldo Fernández Pavón cita con las celebridades con acento cubano